Agarra un par de huevos Pon un poco de leche y azúcar Y créate ese francito Agarra un par de huevos Agarra un poco de leche Y créate ese francito Esta noche todos juntos Vamos a comer 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 francito Prepara el dulce de leche Prepara la cremita Y hoy vamos a comer franito Prepara el dulce de leche, prepara la cremita Y hoy vamos a comer franito Esta noche todos juntos, vamos a comer francito 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 Quiero que bailes la canción del francito ¿Quieres comer algo dulce? Comete este francito ¿Quieres comer algo dulce? Comete este francito Tírate estos pasitos para un lado y para el otro Tírate esos pasitos de un lado para el otro Date media vuelta y luego pega un salto Date media vuelta y luego pégate un salto Y luego comete ese francito La negrita está muy loca, vamos a comer francito La negrita está muy loca, vamos a comer ese francito Esta noche todos juntos, vamos a comer francito Esta noche todos juntos, vamos a comer francito Let's go MJC Llegó el momento de que bailes el tema del franc Arriba las manos Let's go Llegó el momento de que bailes el tema del francito Llegó el momento de que bailes el tema del francito Llegó el momento de que bailes el tema del francito